¡Ahora! Bernal, ya llegamos. Esta es la terminal. Gracias. ¿Dónde están mis pastillas, Olga? Yo las tengo. No vuelvas a hacerme esto. Disculpe, señor, al final. Tercera llamada. Perdón. Disculpe, señor. Fue sin querer, fue sin querer. Voy con el viento al mar. Larga distancia de ansiedad. Escaparme de la dura realidad. Se ve muy bien. Gracias, padre. Perdón, fue sin querer. Cámara, ya estás. Ayééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééséééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video.